Vive la vida y no dejes que la vida te viva ¿Por qué a muchos se les pegó esta canción? La ciencia lo explica. Este fenómeno se conoce como gusano auditivo y se trata de una pieza musical que se repite en la mente durante varias veces de forma involuntaria. Y no te pasa solo a ti. El 91.7% de las personas se trauma con una canción al menos una vez por semana. Depende de varios factores como lo repetitivo de la letra, lo pegadizo del ritmo, la duración y la exposición constante a la canción. Vive la vida tarda al menos 4 minutos. Y se escucha esta famosa frase al menos 6 veces. La cantante Susy Díaz pensó en esta frase mientras estaba en una reunión con amigas y una de ellas estaba triste por una ruptura. Ahora su canción es de las más virales de los videos. Pero si ya no quieres cantarla en tu mente, puedes oír a un locutor hablando por la radio o un podcast, escuchar canciones como el himno nacional, oír la canción hasta que te hartes de ella, o masticar chicle. Según investigadores, esto distraerá a tu cerebro y será más fácil olvidar esas melodías pegajosas. Ah, si viva la vida y no dejen que la vida les viva. ¡Chau! ¡Chau!